¿Qué tal mis amigos de YouTube? Ahora vamos a comenzar con este ejemplo de ecuaciones diferenciales, donde se nos pide verificar si la ecuación que tenemos aquí presente es solución de la ecuación diferencial que se presenta aquí arriba. Una ecuación diferencial, pues es donde se tienen sus derivadas. En este caso, pues hay una y'. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer es derivar la función de la cual se nos pide verificar que sea una solución. Entonces, tenemos que derivar esta ecuación. Entonces, vamos a partir de aquí. Vamos a derivarla con respecto a x, obviamente, recordando que y' es igual a la derivada de y con respecto a x, ¿vale? Entonces, derivamos. ¿Aquí qué vamos a tener? Y' que va a ser igual a quién. Tenemos una multiplicación, entonces es la derivada de un producto. El primero por la derivada del segundo. x por la derivada del logaritmo de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? La derivada del logaritmo de x con respecto a x, pues no es más que 1 sobre x. Entonces, la derivada, aquí vamos a tener 1 sobre x, ¿vale? Entonces, el primero por la derivada del segundo, listo. Más el segundo, que es el logaritmo de x, por la derivada del primero. La derivada de x con respecto a x, pues da 1, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nuestra y' va a ser igual a cuánto? Esto va a quedar como x entre x, ¿no? Entonces, es equivalente a ponerlo de esta manera. x entre x. Eso quiere decir que nos da un 1. Entonces, más el logaritmo de x por 1. Pues entonces, se queda el logaritmo de x. Aquí ya nada más, no le pongo las barritas. Acá se lo puse para aclarar que era el argumento, porque teníamos la x también multiplicando, pero aquí lo dejamos así. Bien, entonces, ya que hicimos esta derivada, lo que tenemos que hacer es poner la equivalencia de lo que tenemos para y' en función de esta ecuación original. Es decir, en esta ecuación original, que es nuestra ecuación diferencial, vamos a sustituir el valor de y' que obtuvimos y el valor de y, de acuerdo a nuestra ecuación. Entonces, retomando, simplemente vamos a retomar, coloquemos la ecuación diferencial, que es y' menos 1 sobre x, que multiplica a y, igual a 1. Entonces, ¿qué pasa cuando sustituimos los valores de acuerdo a la ecuación, o más bien a nuestra función que teníamos, de la cual realizamos una derivación? Bueno, pues vamos a poner simplemente su equivalente de acuerdo a lo que obtuvimos. y' que es la ecuación original, lo vamos a sustituir por su equivalente que encontramos al derivar esta función. Es decir, que tendremos 1 más el logaritmo de x. Esto corresponde a y' de acuerdo a la igualdad que obtuvimos. Y luego, vamos a tener menos 1 sobre x, que va a multiplicar a quién? A y, pero y, de acuerdo a nuestra función, es x logaritmo de x. Entonces, vamos a poner x. Eso. Esto, multiplicado por x, logaritmo de x. Cerramos paréntesis, y ya, del otro lado, ponemos el 1. En color verde están los valores que sustituimos de acuerdo a la función y a la derivada que obtuvimos, de acuerdo a la constitución de nuestra ecuación diferencial inicial. Entonces, ya nada más realizamos las multiplicaciones necesarias para ver qué es lo que nos va a dar como resultado y ver si es cierto que se cumple la igualdad. Si de este lado tenemos un 1 equivalente a lo que tenemos acá, que también es un 1, quiere decir que, efectivamente, la función es solución de la ecuación diferencial que se nos presenta. Entonces, vamos a realizar eso, y el procedimiento queda así, ya nada más lo escribo en color negro, 1 más el logaritmo de x, menos, este es lo mismo a tenerlo dividiendo. Entonces, será, primero, como este está dividiendo y este multiplicando, la x se va a cancelar con esta x, y el resultado únicamente será el logaritmo de x. Y esto tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos logaritmo de x positivo y logaritmo de x negativo. Se cancelan también. Entonces, es equivalente a que se vaya este y este. ¿Qué nos queda como resultado? Simplemente lo que sobrevivió, que fue el 1 de acá, igual al 1 del otro lado. Con esto, al cumplir la igualdad, quiere decir que estamos verificando que la función es solución de la ecuación diferencial con la condición que se nos presenta, que es que x sea mayor a 0. Bueno, pues esta es la solución. Si hay alguna duda, por favor, comenta. Y no olvides checar los demás videos en la lista de reproducción de ecuaciones diferenciales. Y si hay alguna duda con respecto a las derivadas que se hacen, échale una vista al canal de cálculo diferencial, perdón, a la lista de reproducción de cálculo diferencial en este canal de Somosfi. Si te gustó el video, compártelo, dale like, suscríbete, y nos vemos en el siguiente video. ¡Saludos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!